Me conozco a mí misma, tengo grandeza en mí. Creo en la persona en quien me he convertido, no tengo miedo porque me tengo a mí, me siento segura. Mi mente es mi lugar seguro, sé lo que quiero. Me gusta mostrar lo que soy al mundo, confío en que logro lo que me propongo. Me tengo confianza. El mundo externo no afecta mi sentir. Me tengo a mí y soy suficiente. Yo puedo lograrlo todo. Gracias por hacerme tal y como soy. Sinceramente me digo a mí misma gracias. Soy confiable. Voy acumulando logros. Me siento tranquila frente a otros. Yo misma me doy la seguridad que necesito. Soy fuerte. Puedo contra cualquier reto. Creo en mí. Deposito mi confianza en mi interior y en mi mente. Cada día crece mi confianza en mí. Me amo y me respeto como soy. Soy lo suficientemente inteligente. Soy lo suficientemente fuerte. Soy lo suficientemente capaz. Yo gané. Yo gané. Yo soy la ganadora. Yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona. Consigo éxito en todo lo que hago. El éxito es mío. El éxito es mío. Creo en mis habilidades. Soy feliz. Estoy orgullosa de mí. Me emociona mi vida. Cada paso que doy me acerca a mis sueños Hoy es un gran día para mí Las posibilidades son infinitas Yo soy físicamente atractiva Me gusta mi físico Yo soy capaz de lograr cualquier cosa Las probabilidades están a mi favor Lo logré Soy quien debo ser Mi ventaja es que soy yo y soy única en el mundo Tengo el poder en mí Hablo con confianza Confío en mi intuición Confío en mis habilidades Yo soy talentosa Tengo talento Doy lo mejor de mí Me gusta como soy Merezco lo mejor Mi vida hasta ahora es un mérito Aporto valor al mundo El mundo me necesita a mí Me conozco bien Me mejoro cada día Transformo mis miedos Los veo como algo bueno Pues me ayudan a encontrar mi camino Yo soy exitosa Yo soy exitosa Tengo fe en mí Soy dueña de mí misma Domino mi mente Y mi sentir Tengo el valor de intentar Tengo el valor para lograrlo Estoy destinada a la grandeza Puedo dominar cualquier cosa Soy grande para el mundo Merezco amor Merezco amor Merezco confianza Merezco fe Tengo todo lo que necesito para destacar Estoy donde necesito estar Estoy donde necesito estar Soy valiosa Soy valiente Puedo alcanzar lo que quiero Yo soy dueña de mi vida Yo soy dueña de mi vida Me comunico bien con las personas Las personas me siguen y me valoran Tengo mucho para dar Tengo mucho para dar Agradezco tener la oportunidad de vivir Aprovecho vivir al máximo mi vida Aprovecho vivir al máximo mi vida Paz y soy feliz Paz y soy feliz Miro hacia atrás Miro hacia atrás Y me enorgullecen todos mis logros Tal y como soy Ya merezco amor y abundancia Nací para ser grande Soy humilde Mis ideas y talentos son únicos y el mundo me necesita Aporto mucho para mejorar las vidas de otros Merezco ser respetada Mis pensamientos y opiniones son valiosos Me siento bien con mis decisiones La gente que me rodea me respeta Me doy seguridad Yo estoy a cargo de mi vida Mi mente y yo somos el mejor equipo Tengo el dominio de mi mente y de mi vida Encuentro maneras de convertirme en la mejor versión de mí Yo lo valgo Gracias por esta seguridad que siento en mí Gracias porque ahora reconozco mi valor Gracias por ver el video Gracias por ver el video